El taller que estamos realizando en el convenio UPRA-UNAC en la ciudad de Barranquilla tiene un balance muy positivo porque permitió que la pesca industrial, tanto de camarón como de atún, la pesca personal, marina continental, los agricultores pequeños y medianos estuvieran en un escenario donde están haciendo aportes para la planificación de desarrollo agropecuario y productivo de la región Caribe. Con ello, garantizando no solo la difusión del trabajo que hacemos en la formulación del plan de ordenamiento productivo de la agricultura y la pesca a nivel nacional, sino una apropiación, un conocimiento y un aporte fundamental de aquellos usuarios y aquellos pescadores y acuicultores que tienen amplia experiencia y que están dando las luces a seguir adelante en materia de planificación rural, en este caso de la acuicultura y la pesca. Esto permite que tanto UPRA o nada, el Ministerio de Agricultura, tengan los insumos desde las bases para poder planificar bien el desarrollo agropecuario y productivo de nuestro país. Vamos a tener una identidad, un fortalecimiento en la parte de comercialización, de redes de frío, asociativo, además de eso la adecuación de nuevos muelles, puertos de desembarco, lo que permitirá que los recursos que tiene el Ministerio de Agricultura y las entidades adquiridas sean ejecutadas de manera eficiente y efectiva, lo cual permitirá una competitividad en el sector agropecuario del país y a nivel internacional. Me parece lógico comenzar a planear para poder organizar y después ejecutar, teniendo en cuenta sobre todo a todo el gremio de pescadores. Yo creo que la planeación esta conviene en el sentido de mejor calidad de vida para todo el gremio pesquero. Vamos a ver que un proyecto donde tú lo realices vas a contar con unas variantes alrededor como pueden ser vías, servicios, centros de acopio y muchas otras cosas más que van a beneficiar al pescador en sí. Esperamos que este ejercicio contribuya a formular políticas e instrumentos de política mucho más eficientes, mucho más definidos, concertados en el territorio, en términos de apoyo a los procesos y a los emprendimientos productivos, las líneas de crédito, la financiación, la gestión del riesgo también, sean incluidas en función de la planificación, en este caso, de la acuicultura y pesca en Colombia.